Lilian Griego reapareció a través de las redes sociales el Día de San Valentín para celebrar a través de una serie de fotografías a su amor eterno, Carlos Parra. Este cantante de Regional Mexicano, quien está por cumplir su primer aniversario luctuoso, sin lugar a dudas ha dejado un vacío bastante grande dentro de la industria musical del Regional Mexicano en Estados Unidos y en México. Y por supuesto también con las personas que más mamaban, su familia y el amor de su vida, la creadora de contenido e influencer Lilian Griego, quien a través de su cuenta de Instagram reapareció. Y es que recordemos, desde el fallecimiento de Carlos Parra en el mes de mayo del año pasado, en el 2023, ella por completo desapareció de las redes sociales y dejó de tener su fuente de trabajo, que son los videos en YouTube y las colaboraciones a través de Instagram. Pero fue por medio de esta última red social donde subió una serie de fotografías que mostraba algunos de los momentos más tiernos de su relación. No todos, por supuesto, ya que seguramente Lilian Griego y Carlos Parra tienen un montón de fotografías juntos y es esta jovencita quien guarda todos y cada uno de estos recuerdos. La primera de este carrete o carrusel de fotografías es la foto donde él le pide ser su novia con un gran ramo de rosas rojas. Y así lo celebraba con una serie de palabras muy hermosas en donde sabemos que le decía nenito y así decía que lo amaba. También aseguraba que no le gustaba hablar de él en pasado, sino que siempre será su presente, por lo que no dedicó muchísimas palabras del día de San Valentín. Le dolió bastante que en este pasado 14 de febrero Carlos Parra no llegara a su casa a celebrar, pero aseguraba siempre iba a ser su gran amor, su amor bonito, el amor de su vida y que siempre lo amará de manera infinita. Asimismo también le deseó un feliz aniversario, un feliz San Valentín y con esta serie de imágenes que incluso se ve una videollamada en una de ellas donde quizá por algún motivo de trabajo Carlos Parra no pudo estar cerca de Lilian Griego o por los diferentes compromisos de trabajo. Este intérprete del regional mexicano, pues le hacía videollamadas, deja en claro el cariño que también le tiene el público a estos dos. Y es que la comunidad que lograron crear a través de las redes sociales, pocas parejas dentro de este medio tan controversial lo han logrado. Por lo que todos y cada uno de sus fanáticos pues lamentan bastante el fallecimiento de Carlos Parra y que Lilian Griego tenga que estar pasando por estas situaciones. Pero, ¿tú qué piensas al respecto? Te leo en los comentarios. Ya sabes que si este video te gustó no olvides en darle like además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de las redes sociales para que no te pierdas la mejor información del mundo del entretenimiento que solamente encuentras aquí, en ella y online.